Tengo que ubicarlo a mi esposo, tengo que ubicarlo como sea, tengo que ubicarlo. Tengo a mi pequeña que está que lo extraña, lo llama. Elsa Armas es la angustiada esposa de un cambista que desapareció misteriosamente de su centro de labores luego de negociar una fuerte cantidad de dinero con un desconocido en el Callao. Sus compañeros de trabajo dijeron esto luego de verlo hace unos días. Este testigo ofreció mayores detalles de la persona con quien Manuel Fretel fue visto por última vez. La madre del desaparecido trabajador afirmó que Manuel llegó a su casa antes de irse a laborar, como acostumbraba a hacerlo a diario. ¿Y el cliente venía acá? Sí, venía porque acá guardaba sus cositas, su chaleco, sus cositas guardaba acá. Y agarró su silla que estaba acá, su silla cargó sus cositas y se fue a trabajar. El amor de toda su vida ha indagado por él por calles, hospitales e incluso la morgue sin resultados positivos. Lleva un cartel donde afirma que jamás dejará de buscarlo. Obviamente mi compañero, mi vida, mi amor es parte de mi vida y lo quiero aquí en mi casa. De verdad, me hace mucha falta. La policía llegó hasta este inmueble para hallar pistas y dar con su paradero. Sin embargo, no quisieron dar detalles de su investigación. La familia de Manuel Fretel está angustiada y su esposa pide sea ubicado, pues a su pequeña y a ella les hace demasiada falta. ¡Gracias!